¿Qué te pasa? ¡La llorona! ¡Lorona ni tú! ¡Pero no es la llorona! ¡Es una actriz de que está sonácula! Deben de tener mucho cuidado porque recuerden que estar una persona en ese estado es muy peligroso. ¿Te encantó? Sí, gracias. ¡No, ya! ¡Corre a un sitio de pezón de yo! Doña Quiotilita, por favor. Doña Quiotilita, por favor, tranquilita. Ahí estoy, por aquí. Por aquí. Ahí viene. Es que se espantó con la llorona y parece que le ayuda a la gotera. Pues échale a buena cara, ya sabes que con eso vuelve en fin. ¿Ah, pues ya verás? Por aquí, doña Quiotilita. Por aquí. Mira Quiotilita. ¿El santo? ¿Eso pues, hijo dorado? ¿Eso cobardés? Me doy. Me doy. Fíjate que recuerde el dios. Lo que pasa es que confundieron a doña que lo siente con la llorona. Ya saben que es muy feliz. Era la bruja del 71. Pero no le anden diciendo bruja. Y les vuelvo a insistir, no las desvierten cuando no están de necesidad. Además, la llorona no existe, hombre. Esta es la llorona. ¿Dónde estará mi hijo? Mamita. Se llamó a mi pellizca bien fuerte. Ven, Chico. No te juntes con esta chusma. Chusma. Chusma, chusma. Y la próxima vez, diviértase pellizcando a su abuela. ¿Por qué es muy peligroso despertar una sonábula? No he sentido que si no... Señor, ¿es divertido pellizcar a su abuelita? Con esto de azúcar, ¿le alcanzará? Yo creo que sí, doña Closilde. Muchísimas gracias, caray. De veras, no sé cómo podré pagarle esto. No me contestes. Pero si son cosas que a mí me sobran. ¿Dónde me pongo una poca de harina? No, caray. Ahí va a estar el problema con eso de que anoche se me desapareció el último plato que tenía yo aquí, pues ya. Ay, sigue. El misterio de los platos que desaparecen. Sí. Los espíritus chocarreros. Sí. ¿Qué esos platos se los han llevado los espíritus chocarreros que habitan en esta casa? Ya, 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 ya. De luego no está usted hablando en serio, ¿verdad? Ay, ¿están en serio? Esta misma noche, ¿sí? Vamos a organizar aquí una sesión espiritista. No, 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 fíjese que yo... Yo le voy al necaxe, yo en eso no quiero. No, 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 no. No se preocupe. ¿Aquí entre nos? Ay, yo tengo facultad, ¿qué le dices? No, no lo dudo, no, pero... Hay la casualidad de que, pues yo, yo, francamente... Bueno, aquí le dejo la harina para, para que sume toda la que quiera, ¿eh? Y nos vemos aquí a medianoche, don Ramón. Oiga, oiga, señora. ¿Ustedes qué? Que se quisiéramos pedir una disculpa para dos de anoche. ¿Cuán de anoche? Que no se vamos a decir a nadie que usted se parece mucho a la llorona. ¿Qué? Y tampoco vamos a decir a quién estuvo usted abrazando. ¿A quién estuve qué? ¡Abrazando! ¿Se acuerda a quién abrazó anoche? Ah, bueno, ¿ahora qué lo dices? Anoche soñé que abrazaba a un chichicuilote que estuve. Oye, pero tú, ¿cómo lo sabes? A ver, niños, 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 niños. A ver, niños, niños, niños. A ver, dejen demostrar aquí a doña Justicia, por favor. Sí. ¡Bien visto! Sí. A la noche de nuestro trabajo. ¡No, chicos! ¡No, su vida! ¡No, su vida! Los árbitros no saben lo que hacen. ¡Claro que no! ¿Entonces también son sonámbulos los árbitros de fútbol? Y uno que otro seleccionado. Chico, ¿tú eres sonámbulo? ¡Claro que no! ¿Cómo sabes? Porque ya hice la prueba. ¿Cómo? Haciéndome dormido. Oye, ¿sabes qué? Siguen apareciendo platos en mi barril. ¡Claro! ¿Eso quiere decir que va a hacer desde que salga hoy en la noche? No. ¿Qué? ¿Te da miedo? ¡No! ¡Pues entonces! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!